www.eldeportivo.com.co Aunque suene raro, hay que decir que Independiente Santa Fe le tiene miedo a la presencia de Juan Carlos Osorio en Colombia. Y no porque sus equipos sean invencibles, sino porque tiene una fijación especial por los jugadores del equipo cardenal. En su momento llevó a Camilo Vargas cuando no lo necesitaba porque tenía a Franco Armani. Y en este semestre reconoció que el único jugador que pidió fue justamente Valdomero Perlaza, que en los últimos años se había convertido en pieza clave del medio campo del conjunto cardenal. Como era de esperarse, nuevamente Osorio se fija en un jugador que fue figura con Independiente Santa Fe. Y este es Michael Valanta. Nacional pone el dinero y obviamente el jugador decide aceptar. Quizá la culpa no sea de Michael Valanta, sino de un fetiche especial que tiene Juan Carlos Osorio de desarmar a Santa Fe y aprovecharse que los jugadores les pone cualquier billete y se terminan yendo. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.